Los personajes que le ponen sabor y alegría a la vida. ¿Saben ustedes cuántas y cuántas cosas nos podemos encontrar por acá? Nueva temporada, nuevas historias. Estoy en el Mercado Juárez porque hoy vamos a visitar un negocio bien tradicional. Conoce a esos hidrocálidos de corazón. ¿Y usted dónde es originario? De Merito Aguascalientes. Del Merito Aguascalientes. Capítulos de estreno, martes y jueves, 5.30 PM, Pacífico 7.30 Centro, por Mexicanal.